Camilo y Evaluna mintieron, capturados comiendo carnes siendo vegetarianos. Robegril es el nombre de la página de internet de un influencer que se dedica a compartir deliciosas recetas. Destaca por su gran personalidad y por la sencillez en la que prepara los apetitosos platillos que comparte en sus redes sociales. Camilo y su esposa Evaluna fueron los cantantes que estuvieron presente en el nuevo episodio de Robegril. Sin importar las nacionalidades, Robe invitó al matrimonio a cocinar unos ricos tacos gobernador ahogados, por lo que necesitó la ayuda del intérprete de vida de Rico para limpiar los camarones. A su vez, aprovecharon para disfrutar del sabor de México con chiles chiltepín, rompiendo el récord anterior y comiendo ocho en total. Una vez que los cantantes y Robegril terminaron la receta y emplataron, Camilo y Evaluna no pudieron resistirse a probar los tacos, asegurando que fueron completamente de su agrado y que estaban deliciosos. Por otra parte, en la sección de comentarios, los cibernautas comenzaron un pequeño debate sobre el estilo de alimentación de los padres de Índigo, pues en el pasado, los artistas de la música comentaron que eran vegetarianos y en el video se les puede apreciar comiendo camarón y tocino. Dividiendo por completo las opiniones de los usuarios de Instagram, unos comenzaron a hablar sobre el significado de vegetariano y vegano. Ante esta pequeña polémica, Camilo y Evaluna han dado declaraciones. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.